Bienvenidos al curso de creación de páginas web profesionales con Wordpress. Durante este curso sentaremos las bases para que, al finalizar, puedas crear tu propio sitio web con aspecto profesional sin necesidad de conocimientos en lenguaje de programación o programas de diseño web. Hoy en día, disponer de un sitio en internet se ha convertido en algo habitual e imprescindible para cualquier persona o entidad que quiera ofrecer sus servicios o productos. Hasta no hace mucho tiempo, la tendencia a la hora de diseñar sitios web se limitaba a la creación de sitios web estáticos donde el contenido sólo se diseñaba una vez y apenas se actualizaba. Sólo se pretendía tener presencia en internet. Pero con el paso del tiempo se ha demostrado que un contenido dinámico, original y de calidad, aporta valor y se actualiza frecuentemente, favorece que el sitio genere relevancia y, por tanto, sea mejor valorado por los usuarios y por los motores de búsqueda como Google, mejorando lógicamente su posicionamiento a la hora de ser encontrado. Toman especial relevancia para ello los CMS o sistemas de gestión de contenidos donde prima el contenido dinámico, como WordPress. En la actualidad, el 47% de los sitios web que existen en internet están creados con algún CMS y, de los que utilizan un CMS, el 59%, es decir, más de la mitad utilizan WordPress y este porcentaje va en constante aumento. ¿Y por qué vamos a utilizar WordPress en este curso? Porque es un software de código abierto, es decir, es gratuito y se puede modificar. Además, tiene una gran comunidad internacional detrás que lo respalda y lo avala. Porque tiene constantes versiones, revisiones, ampliaciones y mejoras. Su curva de aprendizaje es muy sencilla y rápida. Es ampliable y escalable gracias a los miles de temas y plugins que existen para WordPress, como veremos en el proyecto que desarrollaremos durante el curso. A pesar de ser un software de código abierto, WordPress es muy seguro. En este curso veremos que los temas, sus diferencias, cuáles son gratuitos y cuáles de pago. Conoceremos los temas de diseño fijo, donde solo cambiamos la apariencia de zonas comunes del sitio, pero también veremos que existen temas con un constructor integrado o que podemos incluir, que nos permite modificar prácticamente todo nuestro sitio, desde su apariencia general en las zonas comunes y fijas hasta su contenido de forma individual, página a página y elemento a elemento, facilitando el trabajo de maquetación tanto a profesionales como usuarios, sin conocimientos de programación, que quieren diseñar su propio sitio web de forma sencilla, intuitiva y profesional. En este curso vamos a utilizar el tema Dibi y su constructor integrado Dibi Builder es un constructor que además se puede utilizar con otros temas. En la actualidad, el tema Dibi es a nivel mundial uno de los más valorados y utilizados tanto por diseñadores como por usuarios no profesionales, debido a su gran versatilidad, diseño y sencillez de uso. Se trata de un sistema drag and drop, arrastrar y soltar, donde trasladamos cada elemento de la web de un lugar a otro muy fácilmente. Entre las ventajas de Dibi podemos destacar que, estéticamente, tiene un diseño visual, muy atractivo, sencillo e intuitivo. Es un tema responsive, que se adapta a todo tipo de dispositivos, como móviles, tablets, visualizándose correctamente en todos ellos. Dispone de diferentes paneles de configuración, con gran cantidad de opciones que van a permitir personalizar el tema por completo o dotarlo de gran funcionalidad. La seguridad es otro punto importante de este tema, con constantes mejoras y actualizaciones, así como un soporte técnico muy activo. Como la mayoría de temas premium, está optimizado por SEO, lo que será una gran ventaja de cara a posicionar nuestro sitio en buscadores. En este curso, podrás comprobar que diseñar un sitio web con un aspecto estético profesional y atractivo, tan solo requiere de conocimientos básicos en el manejo de tu ordenador y de los recursos que veremos a lo largo del curso. Te espero en el curso.